La programación Invierno-Primavera 2013 del Teatro Alcázar de Plasencia ha sido presentada en la rueda de prensa por Ángel Custodio, concejal de Cultura, y por Juan Ramón Santos, director del teatro. La complicada situación económica no ha impedido que actores y obras de renombre se presenten en el Teatro Alcázar durante esta nueva temporada. El presupuesto se ha reducido en poca cantidad, pero así todo hemos logrado, en colaboración con el trabajo grande que dio la concejaría con sus técnicos, y también porque las compañías también colaboran un poco y quieren actuar, y es lógico que también ellos rebajen un poco su presupuesto. Respecto al precio de las entradas, se ha hecho una pequeña modificación de precios de entradas por el siguiente motivo. Bueno, digamos, partimos de la base de que cualquier espectáculo del teatro se pueda seguir viendo a 6 euros, que era el precio que se había mantenido, pero en una serie de espectáculos se va a establecer diferencia de precios entre butaca, palco y anfiteatro y entre suelo, porque yo creo que a veces ese precio único también ha servido en ocasiones para introducir un elemento un poco distorsionador en el espectador, ¿no? La sensación de que por ser barato no era bueno. Bodas de Sangreí, No pasarán, Pasionaria son dos de las 32 obras de esta temporada. Lo que normalmente la gente quiere escuchar de entrada es, digamos, qué gente famosa viene al teatro, ¿no? Bueno, pues aparte de Jandro y Yunque, ahora en el mes de enero tenemos una obra muy interesante del dramaturgo Eduardo Galán, que se llama Hombres de 40, una comedia con, entre otros actores, Roberto Álvarez, que es un rostro así bastante conocido, yo creo recordar, por ejemplo, que era el marido de Daniel Osiete, alguna otra serie de televisión también ha salido, ¿no? Y luego en mayo tendremos también, por destacar así quizás lo que va a sonar más a la gente, ¿no? El tipo de al lado, que es una comedia que está recorriendo España con mucho éxito, en la que están Antonio Molero, el Fiti de Los Serranos y Maribel Verdú, que ahora mismo, bueno, está nominada para los premios Goya, ¿no? Que, digamos, yo creo que de las cosas que quizás más público van a atraer. Aparte de estas dos obras, por ejemplo, tenemos dos grandes producciones extremeñas, como son Ajax, que se presentó el año pasado en el Festival Teatro de Mérida, y la maleta, que se ha estrenado en el pasado otoño con mucha expectación y mucho éxito. Con una programación muy variada, no hay excusas para no asistir al teatro durante la nueva temporada invierno-primavera.